Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod, esta vez les traigo el mod de los peces creepers Y como pueden ver allá atrás que pedo con ese slime, ahí se quedó parado, nos está observando Y también pues como pueden ver nos agrega este mod de estos creepers que pues nada más andan ahí brincando en todos los lagos, los mares y pues en todo eso Respaunean solos en todo nuestro mundo de Minecraft y pues también nos agrega pues un huevo de spawn para poderlo sacar Estos no pueden estar afuera en la tierra, se mueren instantáneamente, bueno después de un rato y como pueden ver ahí está Se deshacen, como que explotan o no sé y está bastante bien este mod También estos creepers bajan más de lo que sería un creeper normal de esos de los de tierra Estos si te atacan te matan de una explosión y también pues bajan bastante Vamos a ponernos también una armadura aquí, no sé, una de diamante rápido Para que podamos aguantar a los creepers sus explosiones Vamos a ponernos acá, ahí está Y vamos a ponernos esto, esto y esto, no, vamos a cambiar también de modo Ahí está, ya estamos en survival, me voy para acá porque ahorita me pueden atacar rápido los creepers Se salen del agua también y pues también eso se hace un poco más difícil en el juego, no Vamos a ponernos aquí, a ver, a la madre me tiraron y explotan Ahí va, oh, me bajó uno, eh A pesar de que estemos en el agua, ahora sí que, a la madre me traen en putiza A pesar de que estamos en el agua parados o más bien dicho nadando Eh, sí nos hace daño la explosión Eh, ya que pues en el agua pues te acercas y las explosiones no te hacen daño, no Pero pues en este caso con este mod sí, sí te daña lo que serían las explosiones Más bien dicho las explosiones de, de estos mobs Y pues bueno, vámonos para acá, vamos a spawnear uno por acá para que se salga del agua Y pues para que nos ataque, no, déjenlo, lo busco Ahí está, ya lo saqué y lo voy a spawnear en lo que sería esta zona Para que vean que sí se salen también los, los peces creeper del agua Ahí está y me va a seguir, como pueden ver me sigue y pues aquí te desmadra Ahorita como les decía traigo la armadura de, de iron, más no de diamante Y pues casi no nos baja daño, no vamos a ponernos o más bien dicho vamos a quitárnoslas Para que vean que de un solo jalón pues nos hace cagada lo que sería, eh, un creeper Un creeper de estos, un pez creeper y pues bueno voy a sacar otra vez otro Ahí está, ya saqué un stack mejor de peces creeper porque pues me tardo bastante ahí estarlos buscando y todo eso Y pues bueno vamos a ponerlo aquí, vamos a ver que tanto daño me hacen Y, oh no, oh no, 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 oh Dejen primero guardo lo que sería aquí el checkpoint Porque, eh, si muero me va a aparecer en lo que sería otro lado Porque aquí no tengo cama, a ver déjenle, pongo Ahí está, ya puse aquí una camita para que cuando me maten pues se spawnee aquí Y también pues los creepers o los peces creeper pues no hacen, eh, daño en lo que serían los bloques Aunque exploten nunca van a ser hoyos ni nada de eso como los creepers normales Y ahora sí vamos a ponerlo Y ahí está, explota Oh, no me bajó casi nada, no sé, ha de ser porque lo tengo en fácil Pero vamos a ponerlo en difícil Para que esto sea un poco mejor, ¿no? Eh, pues no me bajó bastante Eh, yo había visto que bajaba pero un buen, un... Oh, 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 oh Sí, tiene que estar en difícil para que te haga mierda instantáneamente lo que sería este tipo de creepers, ¿no? Eh, porque pues en fácil pues nada más te baja, eh, lo que sería pues un... Eh, dos corazones me parece Y en difícil pues sí ya está un poquito ahora sí que más difícil Y pues te hace mierda instantáneamente lo que serían estos creepers, ¿no? Ahí vienen todos por mí Y como pueden ver pues no le hacen daño lo que sería el piso ni nada de eso Y pues está bastante bien, ¿no? Pero pues si vas empezando la supervivencia de Minecraft Eh, y te metes a lo que serían los lagos y todo eso Eh, pues sí vas a morir instantáneamente Si no estás ahora sí que bastante armado Porque pues sí bajan bastante estos creepers, ¿no? Vamos de este lado que aquí es donde se habían ido los demás creepers Y como les decía pues el mod es bastante corto Pero pues sí, sí está bastante entretenido Ya como que hacía falta algo diferente de todos esos mods que hay Y pues está bastante bien, ¿no? Vamos a ver si los traigo por la espalda Y si ahí traigo a todos los creepers Nada más quedé pataleando Y pues sí amigos, ahí está Este sería el mod de los peces creepers Y pues sí amigos, ya saben No olviden comentar, suscribirse, dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós Y ahí sigue el slime ¡Histo! Yo... Gracias.